Si no hubiese ido a esa fiesta, si hubiera llevado la mascarilla bien puesta, si hubiera sido más consciente del peligro para mis abuelos, por mi culpa, por mi culpa, por mi culpa, mascarilla, distancia, responsabilidad. Campaña de prevención y responsabilidad frente a la COVID-19. Ayuntamiento de Guadix. Gracias por ver el video.